En vez de Popeye se dice a Paloma Chin, traigo un diferente, ay Mismos actores, diferentes escenarios, uno más un día, yo le chingo diario Ando con puro hombre de negocios a mi lado, a pesar de todo el dinero no me ha cambiado Mismos actores, diferentes escenarios, uno más un día, yo le chingo diario Ando con puro hombre de negocios a mi lado, a pesar de todo el dinero no me ha cambiado El tiempo no perdona, por eso me puse pilas, pero ya no de las que cargaba en la mochila Termino lo que empiezo, aquí nada se desperdicia, loco sin maldilla, pero con malicia Toda mi rutina, cambio por completo, soy el mismo loco y hasta más mepleto Todavía tengo filo, con uno que otro inquieto, ya no la consumo pero quedé bien despierto En la misma no vuelvo a caer Lo hice por mi, no pa' complacer Voy por todo, nada que perder No esperé que llegues